José Alfredo Jiménez El aplauso para vos e imágenes de José Alfredo Jiménez Eso, viene José Alfredo Jiménez Un gran amigo está con nosotros El doble de José Alfredo Jiménez, gracias por estar aquí ¿Cómo estás? Muchas felicidades a todos los madrecitas No está con el señor Alfredo, pero aquí estoy yo para cantarles su música Para todos ustedes, con mucho cariño este día Espero que les estén pasando un bonito y que les estén pasando bien ¡Huy bien! Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra Un buen pacífico y salvo sin igual Es necesario el mariachi y lo brillante Para cantarle un corrido a Mazatlán Yo sé que debo cantar con todo el alma Para esta gente que es puro corazón A ver si llega mi canto a la montaña Que allá en el paro se escuche mi canción ¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy fueraño Nací de aquí muy lejos Y sin embargo, le digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Felicidades! 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 vida se pasa sin llorar, yo soy dueño nacido aquí lejos y sin embargo les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán.